Muy buenas tardes, acá estamos con todo el equipo de Morea en su salsa, los muchachos de las cámaras, ahí hay uno, acá hay otro, el sonido preparado, las luces, porque hay que iluminar los talleres, no crean que es sencillo, en el taller hay que poner la luz para que usted después vea, si no se pone complicado. Bueno, muchísimas gracias, como digo siempre, muchísimas gracias, hemos repetido algunos programas con segmentos repetidos porque usted lo pide, entonces queremos cumplir con todos porque cada uno de ustedes seguramente va a pedir una cosa distinta y a veces ponerse de acuerdo entre todos es complicado. Miren, en estos programas que vienen ahora vamos a ir desarmando y mostrando algo de motos nuevas y algo de motos viejas, ¿por qué? Porque con motivo de la presentación de esa restauración que estoy haciendo de la Puma primera serie, ahora pusimos la Cian 48 para que quede ahí como una especie de decorado, surgieron muchísimas preguntas, entonces quiero contestar esas preguntas a partir de las notas. Una de las preguntas que me vienen haciendo, porque yo expliqué qué es lo que pasaba, era el tema de estos carburadorcitos, que se los voy a mostrar a Lea, que es el carburador de la Puma, que es yo diría que una pieza fundamental para que la restauración termine bien, y yo mostré varias cosas que hacer con este carburador, pero me siguen preguntando lo mismo, o sea, no han entendido exactamente lo que yo digo. Y fundamentalmente el tema del chicler, el chiclercito atraviesa el difusor del carburador y va a parar a un agujerito que tiene la cuba, entonces claro, se ve una piecita de bronce que atraviesa el difusor con unos agujeritos, ¿se ven los agujeritos Lea? Este tubito de bronce, así perdón, este tubito de bronce que está acá, es hueco adentro y tiene esos agujeritos, la parte de arriba del chicler regulable de fábrica no venía, pero es para poder regular el chicler que no es malo cuando los fierros son viejos. ¿Qué es lo que yo estuve hablando y cómo comprobar que cuando rosco este chicler acá, el asiento cónico que tiene, no pierda? Porque si pierde, la nafta se va al difusor y ya se carbura mal, porque además de la que pasa por el agujerito, pasa la que pierde, entonces eso no anda. ¿Cómo se puede hacer para controlar esto? Mire, muy fácil, yo le puse la manguerita acá, voy a sacar la tapita porque también hay un apartado aparte para la tapita del carburador. ¿Por qué? Porque la tapita es la encargada de guiar la parte de arriba del bastaguito, vamos a ver si no sale, por qué no sale, ahí está, tiene el otro tornillo, de lo que es la aguja que hace de punzoar, que es esta aguja que se ve acá. Pero ese es otro tema, ese es otro tema que vamos a hablar después. Si yo voy a agarrar un poco de combustible, ahí está, si yo le hice una marca negra al carburador a la altura de los agujeritos que tiene el chicler adentro, ese de bronce, y si ponemos algo así, podemos ver dónde tiene los agujeritos, ¿ven? Lleno de nafta la cuba, y por eso puse la manguerita para que me haga de vaso comunicante, ahora va a perder seguro, recién lo perdí, pero ahora va a perder. A ver, voy a llenarlo, y si no me paso de ese nivel, seguramente ahora sí me pasé un poco, ahí está, fíjense, lo vamos a llenar hasta ese nivel, para que usted lo vea. Ahí están las gotas que están saliendo de más, del nivel que superó la cuba, fíjense cómo gotea, ¿lo ven? Ahí está goteando. ¿Por qué? Porque los agujeritos del chicler, cuando son superados por el nivel de la cuba, la nafta viene por el chicler y sale por los agujeritos, ¿se ve? Ahora fíjense lo que pasó ahora, ya no sale más nada, salvo que yo lo incline, ¿y por qué no va a salir más nada? Ahora se termina, va a ver. Porque el chicler deja de perder, ¿me entienden? Bien, ahí está saliendo todo el excedente, todo lo que había de más. Tiene que corresponder el nivel que hay dentro de la cuba con los agujeritos del chicler. Si está más arriba, la nafta va a salir y el carburador no va a funcionar. Esto es lo que quería explicarle. Y por supuesto que hay que ponerlo bien, derechito, cuando hagan esta prueba. Si sigue saliendo cuando los agujeritos están a nivel, con el nivel que tiene la cuba, ¿lo ven? Es porque el asiento cónico, que está allá adentro, está mal. Hay que rectificar el asiento cónico, hay que ver que el chicler en el cono es TMM, que no perdió más. ¿Vieron chicos los de los cámaras? ¿Qué vas a hacer? Ahí está, vos lea y vos, Epi. Mirá, ¿ves? El nivel se corresponde con el agujero y no cae más una gota. ¿Por qué? Porque yo le hice el asiento de vuelta a este carburador y también toqué la punta del chicler. Es cónico. Si esto pierde, no anda. Y en la mayoría de la espuma pierde, porque el asiento está gastado o que forzaron la rosca del chicler. Y este chicler se termina doblando. Y una vez que lo saqué, no sé si se acuerdan que estaba doblado, se puede enderezar en el torno, revisar el asiento y anda otra vez bien. Cierra como tiene que cerrar. No estoy hablando del punzoar. Eso es otra cosa. Que si también no cierra bien el punzoar, por supuesto que el nivel sube porque no corta nunca y va a gotear adentro el difusor. Y dice, no, la espuma todos los carburadores pierden. Y siempre se ahogaba, hay que cerrar el pase. ¡No! ¡Es mentira! ¡Eso es mentira! Lo que pasa, que la mayoría de los carburadores hoy están mal arreglados. Con piezas que no sirven y con mecánicos que por ahí desconocen estos temitas, que son sencillos. Y dice, no, apriétase una fletera, hace una pava de este carburador. ¡No! Es más difícil que uno de una moto nueva. Porque hay que respetar algunas cositas y como no hay el repuesto original, hay que hacerlo. Mecanizar y hacerlo. Cuando anda bien, le aseguro que este carburador es una maravilla. Creado en Alemania por Wink hacia allá, a principios de 1900. No hay más tiempo, ¿no? Por este bloque. Creo que con esto ahora quedó bien claro. No se vaya, que hay mucho más. Bueno, gracias Hugo, que es nuestro editor. Gracias a los chicos, los cámaras, que veo cómo agarran todo para ustedes. Si ellos que están ahí atrás no agarran bien esto, usted no ve nada. Y mi explicación no sirve de nada. Así que hay que agradecerle a los muchachos que son buenos profesionales. Bueno, miren, el tema del nivel del primer bloque quedó clarísimo. ¿Para qué? Verificar, nosotros queremos verificar que el chiclerete no pierda. O sea, que cuando lo roscamos el asiento cónico anda al pelo. Ahora, ¿qué hacemos con el punzoar? Esto tiene una aguja que cuando se va llenando de nasta, el flotante empuja para arriba, la aguja tiene un asiento cónico, contacta con todo otro asiento cónico y no entra más combustible. Vamos a desarmarlo. Primero, si esta rosca de acá, que en la mayoría de estos carburadores está mal, ¿ven? Esta que voy a sacar. Está hecha en el aluminio, en el bloque del carburador. Está mal. Usted puede ir a un tornero que le haga una rosca nueva. No le ponga remiendos, esa cinta para suplementar que usan los plomeros, pegamentos. No lo va a solucionar. Hay que hacer una rosca nueva. Esta pieza no hay, pero hay de frenos. Los racors de frenos, hay, se pueden usar. Después te lo croma, como hice yo, porque venía cromado esta piecita. Y arandelas de fibra, de este tipo de fibra, acá lea, mirá. Estas arandelitas, o de aluminio si le gusta, pero este traía de fibra. Hay en todos lados. Puede comprar en la ferretería industrial la arandelita, el racor en la casa de frenos, hacer la rosca, y esto no pierde nunca más. Pues la mayoría pierden y pierden y chorrean. Yo vi a veces los encuentros de motos Puma, que los que saben, por supuesto, lo arreglan. Y los que no, andan penando con esto. Es tan fácil arreglarlo, tan sencillo. Bueno, estaba este, ¿no? Te lo dejé. Este tornillito que tiene acá abajo, vuelvo a repetirlo siempre, no lo fuercen. Si la rosca no anda, hay que hacer lo mismo que con esta rosca. Este está bueno. Y tiene también una juntita de fibra. Si está bien la juntita de fibra, está bien el plano acá, esto no pierde. No tiene por qué perder nada. Y si la cuba no está pinchada, tampoco pierde. ¿Cómo sacamos la aguja? Hay un segurito de acero ahí adentro. Que va agarrado en la aguja, que tiene marquitas, tiene ranuritas torneadas. Con una herramienta finita como esta, un destornillador de joyero, si quiere, la saca. Ahí está. Esa es la piecita, ¿ves? Esto, si usted saca la aguja que tiene el asiento cónico en el fondo, este asiento cónico es el que hace contacto con el que está en el carburador, que también se saca, y cierra el paso. Pero, ¿qué es lo que nosotros regulamos con las trabitas? El flotante va acá. ¿Ven que tiene dos ranuras? Y en algunos casos, estas agujas de repuesto están mal hechas. Las ranuras están en cualquier lado. Entonces, ¿qué hace usted? Si no coincide para el nivel que yo le dije, que no sobrepase el agujerito que tiene el chicler. Le pone arandelitas acá abajo. Entonces, esto va a cerrar antes. Le pone arandelitas y acá le pone, perdón, ¿eh? El ganchito este que es el seguro. ¿Ven? El segurito va ahí. No quiero que se me vaya porque es tan chiquitito. Segurito se puede hacer. Hay seguritos de estos que se pueden conseguir. Entonces, yo cambio la altura. ¿Ven lo que pasa? Cambio la altura del flotante con respecto a la aguja cónica. Con las ranuras y si hace falta le pone arandelitas. Que nunca supere el nivel, la línea del agujerito que tiene el chicler allá adentro. ¿Lo ven, no? ¿Quieren que lo saque el chicler? Agarro una 8 y lo saco. No me gusta tocar mucho esto porque es todo justito, como digo yo, ¿no? Perdón, es 10. Ahí lo saco. Para que vean los agujeritos, yo sé que lo vieron porque lo agarró muy bien. Pero, para que vean los agujeritos. Colocado, nunca tiene que superar la línea, que no es Luigi, da línea, mi amigo de Ducati. Esta línea sería el nivel. Tiene que quedar ahí. Porque si no, ¿qué pasa? El líquido se va por los agujeritos. Entra por acá y sale por los agujeros. Entonces, tiene que quedar antes. ¿Y cómo anda este carburador? ¿Cómo anda? Porque cuando el motor aspira, por acá adentro, que crea la succión, ese combustible sale por los agujeritos por succión, por la aspiración del motor. Eso es como funciona el carburador y pulveriza ese combustible. Bueno, mire, hay algo más. Hay algo más. Vamos a sacar el asiento que está ahí adentro. Mire. Este es el asiento. Acá está. De bronce, va roscado. Este está bastante bueno. Lleva una juntita, claro, lleva la juntita acá. Porque si pierde por la rosca en el fondo del carburador, va a pasar más nata de la que tiene que pasar y ya no la comanda la aguja, la comanda la rosca. ¿Me entiendes? Tiene que comandarla la aguja. Y si esto está mal, este asiento está mal, lo que hace es asentarlo con un poquito de pasta de pulir fina, si se puede, para que sea estanco. Cuando la aguja es tirada por el flotante, en realidad esto va así, cuando es tirada por el flotante para arriba, obtura el agujerito y no sale más nata. Esa es la función que tiene este punzua de este tipo, que es antiguo, como los punzuares de la moto inglesa. Hoy los punzuares son cónicos, va abajo el flotante, es otra cosa. Usted lo vio en carburadores nuevos, yo se lo he mostrado montones de veces. Pero este es así. Si no pierde acá, que está bien esto, bien hecho, que un carburista bueno lo sabe hacer, lo asienta y no pierde. La tapa de arriba del carburador, que es el que tiene el botoncito para ahogarla. ¿Qué hace este botoncito cuando está puesto acá? ¿Qué hace? Empuja la aguja para abajo para que la nasta brote y el carburador se inunde cuando está frío. Entonces esas gotitas lo hacen arrancar con la ayuda del cebador también. Obtura, porque es un obturador el de la puma, le saca aire y le aumenta la cantidad de combustible y arranca. Una vez que arranca usted se lo saca. Para eso es el botoncito este que está acá. ¿Qué hace el botoncito? Hunde la aguja, anula el asiento. O sea, si está cerrado lo empuja para que no esté cerrado. Ni más ni menos. Así que creo que es muy sencillo. Si usted repara bien esto, que esto funcione bien, que la aguja acá se entre perfectamente bien. ¿Ven? Se entreviene, tiene que estar sueltita, no agarrada para que no se trabe. Y se asegura de que el asiento que está allá adentro, en donde rosca esta pieza, está estanco. Este carburador es una maravilla. Lo único que tiene que controlar después es que no tenga juego la cortina. Pero cortinas super medidas hay, se puede rectificar y queda sin juego. Porque si no, la cortina al moverse no cierra el aire que pasa por el difusor. Y siempre queda regulando mal, para arriba, para abajo. Que es lo que le pasa a todos los carburadores de cortina. Si está bueno, si no se rectifica, no hay ningún problema. Se corre una guía que tiene acá y se rectifica porque cortinas super medidas hay. Solo con esto, solo con estas dos piezas. Y el asiento, le aseguro que usted me va a escribir diciéndome, tenía razón Morea, es mentira que los carburadores de Puma pierden. Que la moto nunca anda bien, que hay que cerrar el grifo porque si no se vacía el tanque. No. Lo que pasa es que están muy deteriorados. Y los años deterioran las piezas. Y los malos mecánicos también deterioran las piezas. Y los malos repuesteros, que hubo muchos en una época en donde esto estaba en auge, fabricaban porquerías. Ni más ni menos, es así. Con cosas buenas y con la mecanización. Y este es controlcito mínimo. El tipo que le gusta la Puma va a ser feliz. Y de otra manera le va a andar siempre muy mal. O va a decir, no, hay que cambiarlo por un carburador del orto y ponerle una copla. No, hay que poner bien el carburador original de la Puma. Porque los alemanes de Sachs y de Wien que planearon todo esto, eran ingenieros y de aquellos. No hay más tiempo, ¿no? No hay más tiempo. Señora, señores, irá hasta el próximo programa. Entonces quiero contestar esas preguntas a partir de las notas. Una de las preguntas que me vienen haciendo, porque yo expliqué qué es lo que pasaba, era el tema de estos carburadorcitos, que se los voy a mostrar a Lea, que es el carburador de la Puma, que es un, yo diría que una pieza fundamental para que la restauración termine bien. Y yo mostré varias cosas que hacer con este carburador, pero me siguen preguntando lo mismo, o sea, no han entendido exactamente lo que yo dije. No venía, pero es para poder regular el chicleer, que no es malo cuando los fierros son viejos. ¿Qué es lo que yo estuve hablando y cómo comprobar que cuando rosco este chicleer acá, el asiento cónico que tiene, no pierda? Porque si pierde, la nafta se va al difusor y ya se carbura mal, porque además de la que pasa por el agujerito, pasa la que pierde. Entonces eso no anda. ¿Cómo se puede hacer para controlar esto? Mire, muy fácil, yo le puse la manguerita acá. Voy a odos, porque cada uno de ustedes seguramente me va a pedir una cosa distinta. Y a veces ponerse de acuerdo entre todos es complicado. Miren, en estos programas que vienen ahora, vamos a ir desarmando y mostrando algo de motos nuevas y algo de motos viejas. ¿Por qué? Porque con motivo de la presentación de esa restauración que estoy haciendo de la Puma Primera Serie, ahora pusimos la Cian 48 para que quede ahí como una especie de decorado, surgieron muchísimas preguntas. Y fundamentalmente, el tema del chicler. El chiclercito atraviesa el difusor del carburador y va a parar un agujerito que tiene la cuba. Entonces, claro, se ve una piecita de bronce que atraviesa el difusor con unos agujeritos. ¿Se ven los agujeritos? Este tubito de bronce, así, perdón, este tubito de bronce que está acá, es hueco adentro. Y tiene esos agujeritos. La parte de arriba del chicler regulable de fábrica. ¡Ah, muy buenas tardes! Acá estamos con todo el equipo de Morea en su salsa, los muchachos de las cámaras. Ahí hay uno, acá hay otro. El sonido preparado, las luces. Porque hay que iluminar los talleres, ¿eh? No crean que es sencillo. O sea, en el taller hay que poner la luz para que usted después vea, ¿no? Si no, se pone complicado. Bueno, muchísimas gracias, como digo siempre. Muchísimas gracias. Hemos repetido algunos programas con segmentos repetidos porque usted lo pide. Entonces, queremos cumplir con todo.